La Asociación Deportiva Municipal Pérez Celedón invita a todos los jóvenes nacidos en el año 2001 a una convocatoria el día viernes 15 de mayo en la cancha de fútbol de Barrio Laboratorio a las 6 de la tarde. El día de mañana viernes en la categoría de los chicos de 2001, son los chicos de 14 años, mañana el compañero Ronnie Díaz, que es el entrenador, va a estar realizando una sesión de prueba, por decirlo así, la visoría, que ese es el concepto, una visión de prueba, para ver qué muchachos se pueden rescatar o se puede ver que tengan condiciones para poderlos incorporar a dicha categoría para el torneo de invierno, que es ahora para principios de julio en nuestra categoría. Esos son chicos únicamente, como te digo, nacidos en el 2001. Esta es para formar parte del equipo de Pérez Celedón de esa categoría. Las características de los convocados, además de la edad, es tener condición física para jugar. La técnica con el balón es importante e incluso una buena condición emocional. Nos cuenta Freddy Fernández, entrenador, que la parte emocional es igualmente esencial para que complemente a la física a la hora de seleccionar a estos jóvenes. Estos tienen que venir con el vestuario deportivo correspondiente y los tacos. No deben realizar ningún pago. La historia de los chicos del día de mañana va a ser en la cancha de Barrio Laboratorio a partir de las 6 de la tarde. Ahí están todos invitados cordialmente para que ojalá se puedan hacer presente todos aquellos. Ojalá sea un buen número de muchachos y ver qué se puede seleccionar ahí para trabajar en este proceso que se va a iniciar ahora para julio, como te dije, que es el otro torneo. Y ver de ahí qué jugadores son los que necesita ahorita el compañero para ese equipo, que necesita reforzarlo para el otro torneo. Entonces, ver a él qué son los que realmente vemos ahí las condiciones, ya sea defensa, sea un volante, sea un portero, sea un delantero. Lo importante es que el muchacho que ojalá se pueda llegar ahí y que podamos asumir a la institución, arrimarlo acá con nosotros, sea un muchacho que tenga buenas condiciones y trabajarlo sobre las mismas para que las mejore todavía mejor. Y en un futuro ojalá llegue a ser parte del equipo de nuestra primera división. Así que si tiene ilusión por pertenecer a este equipo juvenil de Pérez Celedón, ser parte de estas promesas del fútbol y eres nacido en el año 2001, esta es tu oportunidad para ser elegido y así, con mucho esfuerzo y tenacidad, destacar para lograr hacer un buen papel.